Una de la tarde con 25 minutos, gracias por continuar con nosotros, que gusto poder saludarlos esta tarde de martes, una tarde muy calurosa y bochornosa, es la que tenemos en esta parte de la zona sur de Tamaulipas, tenemos condiciones estables al momento, no tenemos pronosticadas lluvias para estos próximos días de la semana, eso sí, para el día de mañana miércoles se aproxima otro sistema frontal, el frente frío número 21 que va a generar ese descenso térmico, principalmente en las primeras horas del día, pero no tenemos probabilidad para inestabilidades, condiciones que más adelante vamos a ver y a conocer más a detalle, esta mañana se registró la temperatura como mínima de los 15 grados centígrados, al momento incrementa hasta los 25 grados centígrados, la máxima para el día de hoy, el punto de rocío marcando los 16 grados centígrados, la humedad relativa al momento con 60% de humedad y la presión atmosférica esta mañana amaneció completamente estable con 1012 a 1013 milivares, al momento marcando los 1011, días pasados tuvimos la presión atmosférica elevada porque recuerden al paso de los sistemas frontales siempre incrementa un poco o disminuye la presión atmosférica, ya esperamos que para el día de mañana igual amanezcamos con esa presión atmosférica algo elevada para que tomen sus debidas precauciones, tenemos el viento actualmente del componente del sur a 14 kilómetros por hora, la visibilidad al momento a más de 10 kilómetros, son las condiciones actuales, tenemos evento de surada, tenemos esas rachas de viento proveniendo del sur que está afectando el litoral del Golfo de México con esas rachas de los 50 a 60 kilómetros por hora, vamos a ver la información, la siguiente imagen para ver las condiciones que nos marca las temperaturas aquí en el estado de Tamaulipas para Nuevo Burareo, esta mañana amaneció con la mínima de los 16 grados centígrados al momento marcando los 16 de esa mañana, la mínima que se registró sobre esa parte del noroeste del estado de los 6 grados, esperando que para el día de mañana igual con condiciones frías, con condiciones frescas, principalmente en las primeras horas del día. Para Reynosa la temperatura está marcando los 24 grados centígrados al igual que para Matamoros, condiciones estables, no tenemos esas inestabilidades, eso sí, en el centro del estado de Tamaulipas tenemos rachas de viento de los 50 a 60 kilómetros por hora, para Ciudad Victoria la capital del estado marcando los 22 grados centígrados, para Sotola Marina la temperatura actual de los 24 grados. Aquí en Tampico, Madero y Altamira tenemos la temperatura de los 25 grados centígrados y recuerde el día de mañana la mínima será de los 15 grados y la máxima de los 21. Escaso potencial de lluvia, cielo parcialmente nublado es lo que se espera para el día de mañana miércoles, esperando que esas condiciones permanezcan estos próximos días de la semana. Las temperaturas incluso que se van a registrar para el día de mañana más frías es en la mesa del norte, en la mesa central, condiciones que pudieran llegar a los menos 10 grados centígrados, menos 15 grados. Esta mañana igual se registraron temperaturas frías y agradables sobre dichas partes de la República Mexicana. Tenemos rachas de viento de los 50 a 60 kilómetros por hora, para Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, así como también para Durango, Zacatecas y para Aguas Calientes. Más adelante vamos a conocer a detalle las condiciones que tendremos para el día de hoy y para esos próximos días. Vamos a ver el avance para estos próximos cuatro días de la semana, pero aquí en la zona sur de Tamaulipas, qué condiciones nos esperan. El día de mañana miércoles, cielo parcialmente nublado, la máxima de los 21, la mínima de los 15 grados centígrados. Para el día jueves, igual con condiciones frescas, agradables, la máxima de los 22, la mínima de los 16 grados centígrados. Para el día viernes, cielo soleado, despejado, la máxima de los 24, la mínima de los 19 grados. El día sábado igual, cielo parcialmente nublado, la máxima de los 26, mínima de los 19 grados centígrados. Ya lo sabe, muy bajo potencial de lluvias, pero eso sí, para el día de mañana posiblemente amanezcamos con la presión atmosférica elevada. Tomen sus debidas precauciones. Vamos a continuar con más información. Esto es Noticieros Canal 26. Regresamos. Dos de la tarde con 13 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información importante acerca del pronóstico del tiempo. Vamos a ver qué sistemas importantes tenemos sobre el territorio mexicano a esta hora del día, alcanzando la temperatura de los 24 grados centígrados. Se aproxima un nuevo frente frío para el territorio mexicano para esas próximas horas. Estará afectando principalmente la franja fronteriza en el norte del país, al igual que para Baja California. Ese ligero descenso de temperaturas está pronosticado para el día de mañana miércoles. El frente frío número 20, que el día de ayer generó esas temperaturas frescas, las primeras horas del día y en el transcurso del día de ayer. Ese frente frío ya se desipa, ya se va sobre el Golfo de México. Sin embargo, esta mañana todavía amanecieron en algunas partes con temperaturas frías y agradables, como en la mesa del norte y en la mesa central. Esperando, como le comenté hace un momento, el frente frío número 21, que se estará desplazando desde el noroeste para afectar esa parte del noreste de la República Mexicana. Algunas inestabilidades para esta parte del oriente del país, para el estado de Veracruz, algunos chubascos, para el estado de Tamaulipas. No tenemos esas inestabilidades, tenemos muy escaso potencial de lluvias en el transcurso de esas próximas horas. Eso sí, tenemos rachas de viento. Vamos a ver la siguiente imagen para ver más detalladamente las condiciones que tenemos el día de hoy sobre el territorio mexicano. Bueno, podemos apreciar en Baja California esas rachas de viento de los 50 a 60 kilómetros por hora, esto viéndose afectados por la corriente en chorro polar que está generando esas rachas de viento. Para Sonora, al igual que para Chihuahua, Coahuila, en el centro del país, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, incluyendo el estado de Tamaulipas y para el norte de Veracruz. Esas rachas de viento estarán pronosticadas el día de hoy en el transcurso de esas próximas horas, igual viéndose afectadas por la corriente en chorro subtropical y por la corriente en chorro polar. El aire más fresco es para esa parte del norte y algo más cálido, más bochornoso para esa parte del interior del centro de la República Mexicana, incluyendo aquí el estado de Tamaulipas. A esta hora del día una temperatura más cálida y calurosa, podemos apreciarlo incluso a esta hora en esta parte del territorio nacional. Vamos a ver la siguiente imagen para ver qué tanta nubosidad tenemos aquí sobre el Golfo de México. Podemos apreciar esa racha de ingreso de humedad proveniendo del océano Pacífico por la corriente en chorro subtropical, que es lo que genera igual esas rachas de viento en el centro del estado de Tamaulipas de los 50 a 60 kilómetros por hora. Algunas inestabilidades, algunos pequeños chubascos para esa parte del estado de Veracruz. Escaso potencial de lluvias para el estado de Tamaulipas. Eso sí, para el día de mañana ya con condiciones más frescas, principalmente en las primeras horas del día, la máxima para el día de mañana de los 21 grados centígrados, la mínima registrándose de los 14 a los 15 grados. Para esta parte del oriente, en las zonas altas, en las zonas montañosas, pudieran registrarse en las primeras horas del día y en la madrugada aparición de niebla o de neblina. Vamos a ver la siguiente imagen para ver el avance de esos próximos cuatro días de la semana. El día de mañana, miércoles, escaso potencial de lluvias, la máxima de los 21 grados centígrados, mínima de los 15 grados. Para el día jueves, cielo parcialmente nublado, máxima de los 22, mínima de los 16 grados centígrados. Para el día viernes, igual con temperaturas frescas, la mínima de los 19, la máxima de los 24 grados centígrados. Ya para el día sábado, condiciones más templadas, un poco más cálidas, alcanzando la máxima, como el día de hoy, de los 26 y la mínima de los 19 grados centígrados. Ya lo sabe, para el día de mañana, posiblemente incremente más la presión atmosférica. Al momento, la presión está marcando los 1,011 a 1,012 milivares. Completamente estable, vamos a ver la información solar del día de hoy. Martes, tendremos el ocaso a las 5 de la tarde con 50 minutos. Para el día de mañana, miércoles, ya mitad de semana. Tendremos el orto a las 7 de la mañana con 4 minutos. El ocaso a las 5 de la tarde con 51 minutos. Qué gusto poder saludarlos esta tarde de martes. Si usted está comiendo, muy buen provecho. No me voy sin agradecer mi vestuario del día de hoy a Charlotan Pico Boutique. Aprovechen los grandes descuentos que tienen en prendas seleccionadas de un 30 a un 40 por ciento. Así es que visite su página de Instagram y de Facebook, lo encuentran como Charlotan Pico Boutique. Que tengan una excelente tarde, muy buen provecho. Síganos en redes sociales, nos encuentra como Noticieros Canal 26 y arroba Ceci Morales. Regresamos con más información. No le cambien.